Mi nombre es William Tegueda y pues mi esposa y yo y mi familia somos dueños de CREBSTATION. Llevamos un año y medio abiertos al público en general y estamos esperando en unos 3 o 4 meses la segunda locación de CREBSTATION. Cuarta Folga ha significado mucho para nosotros y para CREBSTATION también, ya que fue uno de los factores fundamentales para que este negocio prosperara tanto. Yo creo que cualquier cosa que se proyecte ahí llega a toda la tienda aquí de Las Vegas, es lo que queremos y entonces fue parte fundamental para nuestra historia. Como siempre he dicho, el éxito se lo vemos a Dios, a la gente y a la gente. Hola, soy William de CREBSTATION, estoy aquí para invitarte a que vengas a probar nuestras deliciosas CREBSTATION. Si no lo has hecho aún, ¿qué esperas para venir? Estamos ubicados en el 4664 West Charleston Boulevard, abiertos de 9 de la mañana a 11 de la noche todos los días, sin excepción. Ven, será un placer atenderte y no te quedes con las ganas de probar nuestras ya famosas CREBSTATION. Gracias. 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 Gracias.